En el día de ayer se aprobó un proyecto de declaración orientado a los productores que están en emergencia agropecuaria. Es un proyecto que lo elaboramos junto con la concejal Cristina Dadal y apunta a esos casi 2.800 productores que tuvieron afectadas casi 17.000 hectáreas entre helada y granizo en lo que fue la cosecha 2016-2017 y puntualmente le pedimos al Ministerio de Economía de la provincia que asista en forma inmediata y urgente a estos productores con un importe de 5.000 pesos por hectárea y hasta 10 hectáreas. Lo que quiere decir que está orientado a productores chicos. A productores pequeños. Y en esto nosotros destacamos y resaltamos también el acompañamiento del bloque Cambiemos, la alianza PRO-UCR que acompañó por unanimidad este proyecto. Teniendo en cuenta y reconociendo que realmente hay productores que están en una situación económica muy difícil, crítica y que si no son asistidos por gobierno provincial, seguramente no van a poder hacer los trabajos culturales que se hacen en esta etapa como es la poda de los frutales y de los viñedos. Así que estamos muy esperanzados a que esto, hasta que el gobernador tome esta decisión política y que se le dé tratamiento porque este proyecto al cual nosotros hacemos referencia en el nuestro, está presentado en la Cámara de Senadores. Lo presentaron tres legisladores justicialistas por el cuarto distrito, como lo es el contador Ángel Blancato, el doctor Samuel Barcudi y Mauricio Satt. Entonces, uno de los puntos de nuestro proyecto es que se le dé urgente tratamiento en la Cámara de Senadores, obviamente que se apruebe y que el gobernador tome la decisión política de hacer este aporte como subsidio para que estos 2.800 productores puedan afrontar estas tareas culturales.